¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 7 del curso de aplicativos informáticos. En esta oportunidad, continuando con el temario, vamos a trabajar con los gráficos en Excel. ¿Correcto? Los gráficos en Excel, pues, es una manera visual, es una manera gráfica de cómo representar la información. Si bien es cierto, existen diferentes categorías de gráficos que nosotros podríamos trabajar, existe también una forma correcta de llevarlos a proceso. No porque me gusta tal gráfico lo voy a utilizar, sino que cada gráfico tiene una forma o un tipo de utilización, se usa para algo en particular. Antes de adentrarme directamente con el tema de gráficos, quiero hacer un pequeño subtema. Es un tema que se llama minigráficos. ¿Ya chicos? Este tema de minigráficos nos va a permitir realizar gráficos en base a celdas. O sea, los gráficos van a estar incrustados en una celda. A diferencia de los gráficos grandes, pues, que abarcan mucho espacio, ¿no? Pero lo voy a hacer por si en algún momento te toca representarlos también. Bien, para esto te estoy, te he presentado un librito como el que estás viendo por acá, un librito llamado gráficos, y que tiene unos totales por mes. En estos totales por mes nos están pidiendo nosotros mostrar una gráfica. En vez de que nosotros utilicemos la función suma, vamos a utilizar una gráfica. Así que el primer punto de partida para esto es ubicar nuestro cursor en esta celdita, ¿no? Donde nos piden el total por mes, te vas a ubicar por ahí, te vas a ir a la ficha insertar en la parte de arriba, insertar, y en la ficha insertar encontramos a esta categoría, minigráficos. Yo sé que el de la clase de hoy es todo esto. Esto es para la clase de hoy, efectivamente. Pero voy a, estoy introduciendo el tema trabajando con los minigráficos, ¿correcto? Tenemos tres tipos de minigráficos. Tenemos el de línea, tenemos el de columnas, y el de pérdidas y ganancias. En esta ocasión vamos a escoger columnas, ¿ya? Vamos a escoger este que se llama columnas. Dale un clic a la opción columnas. Le damos. Muy bien. Y nos va a aparecer como la siguiente, ¿no? Nos va a aparecer el siguiente cuadrito, y en este cuadrito nos pide un rango de datos. Lo bueno es que la ubicación está bien, porque ya la ubicación se quedó donde estaba, ¿no? H8. Lo que nos pide es un rango de datos, y este rango de datos nosotros lo vamos a coger respectivamente a todo el mes de enero, ¿ya? Ese rango de datos es correspondiente a todo nuestro mes de enero. Profesor, ¿desculpa, lo puedo repetir, por favor? ¿Cómo lo hizo? Me ubico en la celda donde quiero mostrar el minigráfico, que es esta celda del total por mes, H8. Luego me voy a dirigir a la ficha insertar. En la ficha insertar me ubico en el grupo minigráficos, y en el grupo minigráficos le doy un clic al comando columnas. Columnas, este de acá. Minigráficos, columnas. Le damos un clic. Se abre este panel pequeño, donde me está pidiendo cuál es ese conjunto de datos, o ese rango de información, de dónde quiero coger yo. Entonces lo más lógico es acá seleccionar la fila de enero, ¿no? La fila de enero, selecciono la fila de enero, presiono enter, y luego le doy aceptar. Aceptar. Y ahí está. Cuando nosotros creamos el minigráfico, cuando ya aparece en la celda, en la parte de arriba nos va a aparecer una ficha nueva, mira. Nos aparece una ficha nueva llamada minigráfico. En esta ficha llamada minigráfico nos van a aparecer muchos grupitos. Minigráfico, tipo, mostrar, estilo. Nos aparece un grupito también ahí. Esto lo podemos manipular. Lo primero que voy a trabajar es esta parte del mostrar, ¿ya? Por ejemplo, yo a simple vista, ¿no? En base a lo que estoy viendo, ojo, en base a mi observación, yo me doy cuenta que la primera barrita es la más grande. Quiere decir que en lácteos se ha vendido más. Y esto está más que claro, ¿no? En lácteos se ha vendido más. Y donde se ha vendido menos es en el último, acá en abarrotes, ¿no? Ahí se ha vendido menos. Me doy cuenta que la línea con la justa se llega a ver. Entonces, estando acá en esta pestañita llamada minigráfico, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Este Excel yo quiero mostrar mi punto alto, o quiero mostrar mi punto bajo, puntos negativos, el primer punto, el último punto, etcétera. Pero los más utilizados siempre son punto alto y punto bajo. Los más utilizados, punto alto y punto bajo. Bien. Luego también tienes por acá a cambiarle algún estilo. No necesariamente te tienes que acostumbrar a que lo negativo sea rojo y que lo positivo sea azul. Puedes escoger el estilo que tú quieras. Eres libre. Sé feliz. Libérate. Ahí está, ¿ve? ¿No? Cualquiera. Y si no te gusta alguna de estas configuraciones, en la parte derecha tienes el color del minigráfico y tienes por acá el color del marcador. ¿Qué es el color del marcador? Tú mismo puedes escoger un color para los puntos más altos, puedes escoger un color para el punto más bajo. ¿No? Y así consecutivamente, mira, ¿ve? ¿Cómo lo he dejado bien? ¿No? Obviamente que ya depende de cada uno cómo quiere que se vea su minigráfico, ¿no? ¿Cómo quiere que se vea su minigráfico? Y lo siguiente simplemente sería arrastrar como si fuera una celda relativa con lo que ya hemos trabajado para darte cuenta que la gráfica nos muestra esta representación, ¿no? Y esto tiene una lectura muy bonita. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Chicos, ustedes viendo esta respuesta de los minigráficos en mi libro, si yo te pregunto, chicos, ¿cuál de las categorías o secciones se vendió más? ¿Qué me responde? A nivel general. Lácteos. 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 Y si te pregunto así al ojo o a la observación, ¿en dónde se vendió menos? Abarrotes. Abarrotes, ¿no? Abarrotes. Claro. Entonces, mira cómo simplemente viendo la imagen nos podemos dar cuenta de quién sí, de quién no, de quién más alto, de quién es más bajo. Entonces, como te digo una vez más, en ocasiones una imagen dice más que mil palabras. ¿Correcto? De todos modos, este es un primer acercamiento a los gráficos. Esto ha sido nuestro primer contacto con un minigráfico. Un minigráfico es la representación visual de la información a nivel de celda. A nivel de celda. Este minigráfico está a nivel de celda. Y obviamente que tú podrías aumentarle el tamaño de la fila para poder ver aún más claro la situación, ¿no? Ahora, esto que estoy haciendo ahorita es muy exagerado. Pero podrías colocarlo en un tamaño prudente como para que te puedas dar cuenta, ¿no? De qué trata lo que estás haciendo. Ahí está, mira, ¿ve? Un poquito más claro por ahí. Solamente basta con aumentarle el tamaño a la fila. A la fila. Le haces a la fila y se puede ver mejor. ¿No? Ahí está, ve. Los totales por mes. Un poquito más claro, pero obviamente ya cada quien lo maneja. Yo lo voy a achicar. Solo te estoy mostrando cómo lo puedes hacer. Yo lo voy a dejar un poquito ahí. Ahí queda. Suficiente. Tampoco me voy a desorbitar mucho con los minigráficos. Bien. Sufi. Pasamos a la siguiente hojita, chicos, llamada ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos el mismo cuadro de información. La información es la misma, pero lo que cambia es la estructura de la tabla. En este tipo de estructuras tenemos ahora cambiado porque la sección está por la parte izquierda y los meses están por la parte de arriba o las cabeceras. En realidad está bien. No hace cambios muy, muy grandes. Está correcto. Nos está mostrando la información y eso es lo que nosotros queremos, que nos muestre la información. Entonces, una vez más me voy a ubicar acá en la celda debajo de total por mes, debajo de enero. Me voy a ir a la ficha insertar y en la ficha insertar, por favor, me voy a ubicar en el grupo minigráficos. Una vez más. En el grupo minigráficos ya hemos dado clic a columnas. En esta oportunidad vamos a darle clic al gráfico de líneas para poder explorar cómo se ve, cómo se manifiesta, qué características aparecen. Le damos un clic al comando de líneas y me va a aparecer una vez más un cuadrito como el que estás viendo por acá. En este cuadrito tenemos dos puntos importantes. El primero es el rango de datos y el segundo es la ubicación. Donde dice rango de datos, vamos a darle un clic por acá y vamos a seleccionar toda la columna de enero. Toda la columna de enero porque corresponden a las ventas. Recuerda que estamos colocando nosotros el minigráfico en un parámetro o en un espacio que nos están solicitando el total por mes. Por eso es que estoy seleccionando todo esto. Bien, regreso, le doy a aceptar y me aparece una línea común y corriente. Para poder agregarle algo extra a nuestro tema de los minigráficos, lo que te puedo aportar es que puedes cambiarle el tipo. Si de repente en estos momentos has escogido línea, puedes cambiarlo acá a columnas, puedes cambiarlo a pérdidas. Ahí está, mira. Puedes utilizar cualquiera de los tres. Te permite arrepentimiento como yo le digo, ¿no? Pero voy a dejarlo en líneas. Vamos a ver cómo es la lectura con este tipo de gráficos, ¿ya? Estoy escogiendo líneas y de la misma manera puedes escoger punto alto, punto bajo, pero yo te recomiendo también trabajar con marcadores. Los marcadores que ves por acá te permiten identificar los puntos, ¿no? Lo voy a colocar por acá. Ahí está, punto alto, punto bajo y marcadores. De repente por ahí le cambias un poquito el color, no lo sé, le aumentas un poquito más el ancho, le aumentas un poquito más el alto y ahí está, ¿no? Muy bien. De repente quieres cambiar el color, lo cambias, ¿no? Eres libre. Ahí está. Y solamente bastaría arrastrarlo. Ahí está, ¿no? Parece en este jeroglífico, ¿no? Medio extraño los gráficos minigráficos de línea. Pero bueno, eso es todo en cuanto a los gráficos de línea. No hay más, no hay tanta ciencia para los minigráficos también. Son temas cortitos y te das cuenta que los he realizado por si en algún momento ya sea que te topes con algo que otra persona ya hizo o que tú tengas que realizarlo desde cero. Lo importante es saber cómo realizarlo. Lo importante es saber la definición y la personalización que conlleva el dominar un minigráfico. ¿Correcto, chicos? Hasta acá, siendo 6 y 25 de la tarde. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo, algo? ¿Todo está bien? Profesor, ¿nos podría volver a explicar esa partecita, por favor? ¿Cuál partecita en específico? A ver. Para sacar la línea que saca ahí. Ya, muy bien. Voy a borrarlo y lo voy a hacer una vez más. Me ubico en la celda que quiero que aparezca el minigráfico. Una vez ubicado en la celda, me voy a la ficha insertar. En la ficha insertar, me ubico en el grupo minigráfico. En el grupo minigráfico, como puedes ver por acá, tengo líneas, columnas y pérdidas. Está de más que vamos a utilizar el primero. Voy a escoger líneas y se va a abrir un cuadrito como el que estás viendo por acá. En este cuadro te está solicitando el rango de datos. Y el rango de datos es lo que nosotros tenemos por acá arriba. Este es el rango de datos. Rango de datos. Porque recuerda que te están pidiendo el total por mes. Y los meses están expresados de arriba hacia abajo o en forma de columna, que es la forma más fácil de indicarlo. Bien, le doy Enter. Presiono Aceptar. Me aparece la línea. Me aparece una ficha nueva para poder trabajar con este minigráfico. Y tengo la opción de poder cambiar el tipo. Puedes cambiarlo a columna, pérdidas o dejarlo de nuevo en línea. Depende de cada uno. O de la forma de cómo quieres representar la información. Luego tienes por acá en el grupo Mostrar la opción de poder activar marcadores para que te aparezca cada punto de venta. Luego escoger punto alto, punto bajo. Cambiarle colorcitos como ya lo hemos hecho con el gráfico anterior. Y así. Simplemente cositas que ya hemos visto hace un momento. Y nada más. Eso es correspondiente al tema de los minigráficos. Lo arrastras. Si deseas, le das un poquito de alto a la fila para que puedas tener una mejor lectura, ¿no? Correcto, chicos. Muy bien. Creo que ya podríamos pasar a nuestro tema central. El tema de los gráficos es un tema sumamente sencillo. Es como un rompecabezas que se arma y se desarma en base a lo que tú quieres representar. No es complicado. Para nada. Nada complicado. Vamos a ingresar a la hojita llamada gráficos. Ingresamos a la hojita gráficos. En esta hojita yo he dejado un gráfico en la parte de abajo. Y lo he dejado a propósito. Con el objetivo de que tú, antes de insertar un gráfico, sepas cómo cambiarle la dimensión, cómo moverlo, cómo copiarlo, cómo eliminarlo, etc. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. El gráfico tiene la estructura o la personalización muy parecida a la de una imagen. ¿Cómo es esto? Que permite su libre desenvolvimiento, su libre movimiento sobre cualquier espacio dentro de la hoja de cálculo, observa, ¿no? Y esto se logra ubicando este cursor de tipo cruz que puedo ver al pasar mi cursor sobre los alrededores de este gráfico. Me permite moverlo, observa, cómo lo puedo mover arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, al centro, al medio, diagonal, etc. Lo importante es que tú conozcas los movimientos. Lo siguiente que debes conocer, aparte de mover, es que los gráficos tienen unos nodos en las esquinas. Tienen estas bolitas. Estas bolitas que ves se les llama nodos. Los nodos permiten una correcta manipulación en cuanto a la dimensión en ancho y en alto. Si yo, por ejemplo, este nodo de acá lo bajo, estoy bajando el alto. Si este nodo lo subo, estoy aplicando más alto o estoy subiendo el alto. Si yo trabajo con los laterales, estoy reduciendo el ancho o estoy aumentando el ancho. ¿Cierto? Entonces, los nodos permiten esto. Y los nodos de las esquinas, que son estas bolitas en las puntas del recuadro, nos van a permitir escalar. Escalar permite bajar el alto y el ancho de un solo golpe. Ahí está. Eso es escalar. Nos permite bajar el alto y el ancho de un solo golpe en base a la información que nosotros estamos buscando y que estamos determinando dentro de nuestro gráfico. ¿Correcto, chicos? Esto es mover. Esto es cambiar la dimensión. Otro detalle que de repente estás viendo es que al escalar la imagen o al escalar el gráfico, el gráfico sigue leyéndose. ¿No? Pero se sigue leyendo. Otro detalle que si te das cuenta es que yo al reducirle más el alto, los numeritos de acá de la columna se van reduciendo. Mira, 0, 500 y 1000. Y si tú le aumentas un poquito más, te aparece 0, 200, 400, 600. Y si le aumentas un poquito más, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Entonces, el tamaño del gráfico o la dimensión del gráfico también tiene mucho que ver con la forma de mostrar los datos de un eje. Porque este es un eje. Eje X, eje Y, eje Y. Bien. Otro detalle a considerar y a tener en cuenta es que los gráficos a la misma forma de las imágenes también se les puede copiar, se les puede cortar, se les puede pegar. Y lo hacemos de la siguiente manera. Si quieres trabajar de manera formal, le das un clic derecho y eliges copiar. Puedo elegir copiar y lo puedo pegar en cualquier situación. Ahí está. Puedo pegarlo. Y no necesariamente clic derecho pegar, sino que también puedes utilizar control V, ¿no? Pero control V de vaca nos permitía también pegar diferentes elementos. Ahí está. Lo importante es que sepas cómo hacerlo. Para eliminar los gráficos basta con darle un clic y presionar la tecla suprimir. La tecla suprimir o la tecla delete, si es que tu teclado estuviese en inglés, se encuentra a la mano derecha de la tecla enter. Presionas y se van eliminando los gráficos, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, de un gráfico sabemos moverlo, sabemos cambiarle las dimensiones, también sabemos cómo copiarlo, cómo pegarlo, y sabemos el innato. ¿Correcto? Yo creo que fue suficiente en cuanto a la manipulación del objeto. Ahora vamos a construir el objeto. Tenemos un cuadro muy pequeño sobre las ventas de camisas en cantidades. Podemos ver diferentes tipos de meses con diferentes vendedores. Y estos vendedores han logrado un monto, ¿no? Por ejemplo, te dice que Juan en agosto logró 300, que Pedro en agosto logró 200, Ana en agosto 150. Y así consecutivamente con cada uno de ellos. Cada uno tiene un monto realizado en cualquiera de los meses. Bien, en la parte de abajo nos piden graficar las ventas de Juan. Y entre paréntesis te pone circular o pie. Pero en realidad no es pie, es pie. ¿Los chicos, pie? Es el famoso gráfico de pastel, gráfico de torta. Y ahorita lo vamos a explicar. Miren, cada tipo de gráfico tiene una forma de uso. Y es más, hasta el mismo Excel te da dentro del programa para qué se utiliza cada uno. Yo te voy a dar un alcance más directo, más breve, más conciso. Ya tú si quieres profundizar podrías explorar cada concepto de Excel que te da, ¿no? Pero bueno, yo te digo o te indico que el gráfico circular se utiliza mucho para porcentajes, para representar partes de un elemento. Lo voy a colocar por acá al costadito, ¿ya? El gráfico circular es para partes, porcentajes, fracciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con este tipo de representaciones que te estoy mostrando. Para eso más se utiliza el gráfico de pastel. ¿Qué nos dicen por acá? Graficar las ventas de Juan. Graficar las ventas de Juan. Muy bien. Para esto voy a seleccionar desde la celda C5 todo este bloque. Mira, todo este bloque que tengo seleccionado tú también lo vas a seleccionar. Todos los meses. Y la columna Juan. Nos vamos arriba a la ficha insertar. Nos vamos a la ficha insertar. Y en la ficha insertar tenemos el grupo gráficos. En el grupo gráficos tenemos por acá diferentes categorías. Mira, yo paso mi cursor. Me dice gráfico de columnas. Gráfico circular. Tengo por acá gráfico dispersión. Tengo por acá gráfico de estadística. Tengo varios tipos de gráficos que podría trabajarlos directamente por acá. Pero te quiero mostrar una forma de cómo Excel ha permitido sintetizar todos estos comandos que se ven por fuera. Y esto se logra presionando este cuadradito en el grupo gráficos. Como puedes observar en el grupo gráficos tenemos por acá un cuadro de diálogo. Estos cuadritos que contienen una flecha encima con una dirección en diagonal de manera inferior. Estos cuadritos te permiten mostrar. Presiónalo por favor. Presiona este cuadrito. Te va a permitir mostrar más gráficos. Una categoría completa. Para esto tienes que ingresar tú a esta categoría que se llama todos los gráficos. Para que te aparezcan todos los tipos. Ahí está. Tengo columnas, líneas, circular, barras, áreas, XY, mapa, cotizaciones, superficie, radial, etc. Tengo los diferentes tipos de gráficos estadísticos. Que puede contener en este caso una hoja de cálculo con Excel. Ahora, cuando tú eliges una categoría o un tipo de gráfico te aparecen diferentes modelos. Mira, acá me ha aparecido un modelo llamado columnas agrupadas, columnas apiladas, columnas 100% apiladas, 3D, etc. Quiere decir que un estilo o una categoría puede tener diferentes modelos. Y ya queda en cada uno como quieres representarlo. Yo en esta oportunidad voy a trabajar con este que se llama columna agrupada 3D. ¿No? Pero recuerdo que nos han pedido en la parte de abajo circular, opi. Así que no voy a trabajar ahorita con columnas. Me voy a ir a la sección circular. Y la sección circular también tiene sus modelos. Mira, tiene un modelo que se llama circular. Tiene un modelo que se llama circular 3D. Tiene un modelo que se llama gráfico circular con un subgráfico. Y así consecutivamente te vas dando cuenta de que cada categoría tiene su modelo. Yo en esta oportunidad para el gráfico circular o el gráfico de PAI voy a trabajar con este gráfico circular en 3D. ¿Correcto? Si tú crees conveniente trabajar con otro, hazlo. No hay ningún problema. Pero yo estoy mandando un estándar en estos momentos que trabajemos con circular 3D. Elijo circular 3D. Y acepto en la parte de abajo. Primero, antes de moverlo, antes de aplicarle ciertas configuraciones. Lo que yo te tengo que decir es que así como está el gráfico tal cual, así como está, no me permite definir muy bien. ¿No? Por ejemplo, si yo te pregunto, porque siempre nace de una pregunta. Si yo te pregunto en qué mes se vendió más, ¿tú podrías determinar de manera rápida y decirme en qué mes se ha vendido más? ¿O te cuesta identificar en qué mes se vendió más? ¿Qué opinas? En el mes de noviembre. En el mes de noviembre, que es de color moradito, parece que se ha vendido más. Pero veo diciembre y parecen como que la misma estructura, ¿no? Igualito, el mes de agosto se parece mucho al mes de octubre. O sea, la gráfica... Ah, no de diciembre, profe. Exacto, o sea, tiene una lectura, vamos a decirlo así, no tan completa. Y este es uno de los principales problemas de los gráficos estadísticos, chicos. Cuando uno aprende a trabajar con gráficos o quiere aplicar cierto tipo de estadística con gráficos, tienen que tener una correcta lectura. Lo importante es centrarnos a que el gráfico nos muestre la información que queremos. Si no nos muestra, de nada sirve. Este gráfico, para mí, se presta para muy malas interpretaciones. Porque yo no podría saber a ciencia cierta qué valor tiene. O cuánto hizo en noviembre, cuánto hizo en diciembre. De manera gráfica puedo ver las proporciones de quién más y de quién menos. Pero no sé los montos. No puedo hablar de valores o de etiqueta de datos para cada representación fraccional del gráfico que estamos viendo en pantalla. Ese es el único detalle. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, yo te voy a mostrar una técnica muy sencilla, muy práctica de cómo tú puedes trabajar con los gráficos sin complicarte mucho. Rápido y sencillo. Pero antes, te tengo que decir que lo acomodes. Acomódalo. Vamos a ponerlo por acá abajito. Voy a reducirlo un poquito nomás el tamaño. Ahí está. Tampoco mucho. Ya está. Miren chicos, les voy a mostrar una forma súper fácil, súper sencilla. Una cosa, miren, una cosa son estos estilos que están por acá. Ya, esta es una cosa. Voy a colocarlo por acá. Aparte. Esto es una galería y esto es otra cosa. Diseño rápido. Esto es otra cosa. ¿Qué se recomienda primero? Se recomienda que tú primero elijas un diseño rápido. Ya que el diseño involucra los datos, la información. Mira, tú te vas a diseño rápido y puedes escoger cualquiera, ¿ves? Y se ven de diferentes maneras, ¿no? Cada quien tiene su representación. Por ejemplo, a mí me gusta este que se llama diseño 1. Se ve bien porque puedo representar porcentajes, mira. ¿No? Se puede representar porcentajes. Le doy un clic, mira. Le doy un clic a este diseño 1. Y recién cuando le he aplicado el diseño, porque el diseño involucra cambiarle la estructura, recién puedo yo saber en qué mes se vendió menos, ¿no? ¿En qué mes se vendió menos, chicos? En septiembre. En septiembre. ¿Y en qué mes se vendió más? En diciembre. En diciembre. Quiere decir que en diciembre hubo un porcentaje alto de ventas y en septiembre hubo un porcentaje bajo de ventas. ¿Correcto? Pero primero, ¿qué hice? Escoger un diseño rápido. Después que tú eliges el diseño rápido, ahora sí lánzate con todo si quieres a trabajar con los estilos. Ahora sí elige alguno que te guste, mira. Yo voy a elegir este. Me gusta este estilo 5. También tienes la oportunidad de poder cambiarle colorcitos por acá. Ahí está. Lo voy a dejar ahí con este color. Bien. Bien. Correcto. Entonces, primero un diseño, luego del diseño un estilo, luego del estilo puedes cambiar de colores, etc. Bien. Entonces, acá, si yo veo este gráfico, ya tengo una lectura mucho mejor. ¿No? Yo podría decir que en tal mes se hizo tanto, en tal mes se hizo lo otro. Correcto. Hasta acá tienes el gráfico ya listo. Ya acabaste. Pero, ahora tenemos que nosotros conocer cómo se manifiesta un gráfico de manera desglosada. Profe, yo quiero ir viendo parte por parte qué hace tal gráfico, qué hace tal parte del gráfico. Para saber esto, tú en la parte del gráfico, por ejemplo, ahorita que le estás dando clic, en la parte derecha te han aparecido tres botoncitos. ¿No es cierto? Estos son los controladores del gráfico. Son los controladores del gráfico. ¿Correcto? El primero que vas a usar es este símbolo de más. Dale un clic al símbolo del más. Y vamos a poder cambiar la estructura. Observa. Mira, tengo, es el gráfico de pastel, solo tiene tres partes. Tiene título del gráfico, tiene etiqueta de datos y tiene leyenda. Tiene esos tres. Título del gráfico, etiqueta de datos y leyenda. Mira, el título del gráfico es esta palabrita Juan. Si yo lo quito, desaparece Juan. Si yo lo vuelvo a activar, aparece Juan. ¿Te das cuenta? Aparece y desaparece. Pero nos damos cuenta de algo curioso, chicos. Nos damos cuenta que cuando nosotros activamos y desactivamos el check, al final aparece como una flechita negra. ¿Qué significa esta flechita negra que estás viendo por acá? Esta flechita negra permite aperturar y mostrarle al usuario más opciones de lo debido. Por ejemplo, si yo presiono, estando a la altura de tu título, presiono la flechita negra, me aparecen dos opciones. Encima del gráfico y superpuesto centrado. Por defecto aparece encima del gráfico, pero tú podrías colocarlo acá, mira. Superpuesto centrado. Un superpuesto coloca lo más próximo o aproxima la etiqueta del título hacia la información, ¿no? Hacia el pastel. Se suele trabajar más cómodo con encima del gráfico. Lo voy a dejar ahí. Lo siguiente que quiero que conozcas es que tenemos las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son los montos que estás viendo por acá representados en porcentajes con el mes que le corresponde. Pero, este, vamos a ver, mira. ¿Qué ocurre si yo desactivo etiqueta de datos? Desactivo etiqueta de datos, se van los valores, ¿no? Y si los vuelvo a activar, están regresando como montos, mira. Ahora están como montos, ya no están como porcentaje. Están como montos y ya no están como porcentaje. Aún así, ahora que han regresado como montos, tienes para poder trabajar con esta flechita negra y poder decirle si quieres en el centro, si quieres extremo interno, si quieres extremo externo, ajuste perfecto, llamada de datos. Mira, cuando eliges llamada de datos, la información regresa tal cual. Yo voy a elegir en esta oportunidad llamada de datos. Lo importante es que tú sepas en qué parte hace cada cosa, ¿no? El título, el gráfico, las etiquetas de datos. La leyenda, chicos, son estos cuadraditos de colores que identifican en el pastel. Pero pregunta para todos. Chicos, ¿ustedes no lo sienten un poco redundante que nos muestren qué nombre es para cada color y que acá las etiquetas de datos nos muestren los meses? ¿Es redundante o no es redundante? ¿Está de más la leyenda o no está de más la leyenda? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. A ver, ¿más opiniones? ¿Está de más la leyenda? ¿La mantengo? ¿La quito? ¿Qué dicen? La leyenda... Que no se quite... Que no se quite... Que no se quite para saber cuánto es el monto, cuánto es el porcentaje de cada mes que se va ganando, ¿no? Muy bien. Miren, yo lo que puedo decirte es que sí es redundante porque yo abajo... Esta es la leyenda, chicos. Esta es la leyenda. La leyenda nos está diciendo que el rojo es para agosto, el morado es para septiembre, el lila para septiembre, el naranja es para octubre, el rojo vino es para noviembre y el morado es para diciembre. Pero yo te pregunto, ¿para qué mantener esto si acá me está dando el nombre de cada parte? A eso me hacía referencia. ¿No crees que es repetitivo? Sí, es repetitivo. Claro, es repetitivo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a mantener la leyenda en la parte de abajo? Si ya arribita de cada color del pastel está el mes y está el porcentaje. No tendría sentido mantener la leyenda. Y es este punto que yo quiero indicarte que siempre se tiene que mantener un criterio al momento de realizar los gráficos. Entonces mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a quitar la leyenda. Chao leyenda. Le quito el check y desaparece. ¿Te das cuenta? Es como un rompecabezas. Es como un rompecabezas. Lo que sí voy a cambiar es el título. Voy a entrar por acá y le voy a colocar como título ventas de Juan. Ventas de Juan. Ventas de Juan. Ventas de Juan. Bien. Otro tipo de variaciones que podrías hacer también es ubicarte acá en la ficha formato. Arribita en la ficha formato le puedes aplicar todas las configuraciones de parte estética, de manera personalizada, a tu gráfico. Mira acá tengo para poder colocarle un bordecito. Puedo aplicarle un relleno. ¿No? Una textura. Esto ya depende de cada uno. Un contorno de forma. Con un grosor. Efectos de forma. Si quieres que esté iluminado. ¿No? Ya son cositas que cada uno puede explorar. Yo ya no me puedo meter en cositas de gustos y colores. Esto ya lo maneja cada uno de ustedes. ¿No? Lo importante es que se coloque. Otra de las cositas que también se puede, hablando de la parte estética, es que, por ejemplo, tú podrías coger tu título, le das un clic, te vas a inicio, y podrías cambiarle el color de tu letra, podrías cambiarle el negrita, el tamaño, el tipo de letra. O sea, cositas que ya uno conoce desde hace mucho tiempo. Puedo aumentarle más el tamaño del título, puedo cambiarle el color, si de repente no me gustó el que han colocado. ¿No? Y así. Cada elemento es independiente para poder aplicarle configuración. Hasta acá, chicos, ¿estamos bien? ¿Todo está correcto? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Correcto. Hola, chicos. Muy bien. Vamos con el número dos. Vamos con el número dos. En el número dos nos dicen dos. Dos. Muy bien. Muy bien. Vamos con el número dos. El número dos. La música. 2. Graficar las ventas de todos los meses para Juan y Pedro Se están pidiendo un gráfico de columnas El gráfico de columnas, chicos, ustedes lo van a utilizar Escúchenme bien Se utiliza mayormente para comparar Comparación ¿Correcto, chicos? Para eso más que todo Comparación Por algo el ejercicio nos dice ahí de Juan y Pedro, ¿no? Graficar las ventas de todos los meses para Juan y Pedro Graficar las ventas de todos los meses para Juan y Pedro Graficar las ventas de todos los meses para Juan y Pedro Bien, selecciono a mis amigos Voy a insertar Voy a irme a mi cuadrito de diálogo que ya hemos conocido hace un momento ¿Correcto? Voy a irme a la sección todos los gráficos Todos los gráficos Y por acá tengo mi categoría columnas, ¿no? Aquí está mi categoría columnas Y tengo por acá varios modelos Columna agrupada, columna apilada, columna 100% apilada Tengo diferentes tipos para poder mostrar Y es lo que tú estás viendo también en la pantalla En esta oportunidad, ya que en una primera ocasión ya he trabajado con un gráfico en 3D Ahora voy a escoger este de acá, ¿ya? El que se llama columnas agrupadas Voy a quedarme con este modelo que veo por aquí Y le voy a dar clic en aceptar Acepto Y me aparece lo siguiente, mira Me aparece lo siguiente Y tal cual te dije hace un momento Lo primero que tienes que hacer para que este tema lo domine súper práctico, súper fácil Es irte a este botoncito de diseño rápido Y busques un diseño que se acomode en darte la solución breve, rápida y concisa Una información legible, súper fácil de leer A ver, profe A mí me gusta este El diseño 2 está muy bien representado Me gusta Eres libre de poder escoger el que tú desees Voy a escoger este diseño 2, ¿ya? Ahí está el diseño 2 Pregunta chicos, viendo mi imagen ¿Quién vendió más en noviembre? ¿Quién de los dos? Pedro Pedro ¿Quién vendió menos en septiembre? Juan Juan, correcto Bien chicos Quiere decir que el gráfico a simple vista O a simple determinación Está cumpliendo con su cometido De poder darnos cuenta Quién hizo más y quién hizo menos Por eso decimos que un gráfico de columnas Es de tipo comparación Porque estamos comparando Los valores de dos categorías Que en este caso es Juan Y es Pedro Profesor, yo ya escogí un diseño rápido Ahora lo que quiero hacer es escoger un estilo Y el estilo lo puedes escoger por acá Simplemente son variaciones Mira, yo me voy a quedar con A ver, vamos a ver con cuál me podría quedar Me voy a quedar con este estilo 4 Le voy a cambiar sus colores Muy bien Y como título vamos a colocar por acá Ventas de Juan y Pedro Ventas de Juan y Pedro Ventas de Juan y Pedro Voy a tratar de colocarlo al mismo tamaño Que el que tengo por acá Para generar un orden Que todo esté bien Ventas de Juan y Pedro Ventas de Juan y Pedro Ventas de Juan y Pedro Bien Quiero que conozcas ahora La variante que te voy a mostrar a continuación El gráfico de columnas Son los únicos tipos de gráfico Que tienen todas sus partes completas Si nosotros vemos acá Este botoncito Que son los elementos del gráfico Mira Te va a mostrar bastantes elementos Ejes Títulos de ejes Título de gráfico Etiqueta de la tabla De datos Barras Tiene bastantes Y tú activando y desactivando Te vas a dar cuenta De quién es quién Pero acá hay varios Que pueden ir saliendo Como por ejemplo Este que se llama Líneas de cuadrícula Está de más Así que se lo voy a quitar Chao líneas de cuadrícula Fue un gusto conocerte Ahí está Desaparecido Y mira Si tú vas a la flechita negra De líneas de cuadrícula Tienes varias Puedes aplicar Horizontal Vertical Horizontal Vertical Y mira Parece una hoja milimetrada Pero no Pues Nosotros no queremos Esta configuración Se la voy a quitar También La leyenda No me gusta Que aparezca acá abajo La leyenda está apareciendo Acá abajo Se la voy a cambiar Mira Te vas a la altura De leyenda Te vas a la flechita negra Y acá puedes decir A leyenda Leyenda Quiero que estés a la derecha O quiero que estés arriba O quiero que estés a la izquierda O quiero que estés en inferior Yo lo voy a dejar arriba La leyenda arriba Ya La leyenda arriba Correcto Y ya si quieres Después puedes cambiar Un colorcito ¿No? Por ahí si quieres Cambiar los colores De tus títulos De tus ejes De tu leyenda Todo se cambia Qué chévere Son detallitos Como te digo Ya yo no puedo involucrarme Tanto en estas cosas Porque Ya son de cada uno Lo importante es hacerlo Lo importante es hacerlo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo ven? Está sencillo ¿No? Sí profesor Tres Gráfico número tres Dice graficar las ventas De agosto Septiembre Octubre Bueno de todos los meses De todos los meses De los tres vendedores Y te piden un gráfico De barras Chicos El gráfico de barras Y el gráfico de columnas Efectivamente sirven Para comparación Es verdad Pero El gráfico de barras Tiene una ligera variante Es comparación De grandes cantidades Ahora no siempre se cumple esto Obviamente No siempre se cumple esto Pero es bueno que lo conozca ¿Vean chicos? Comparación de grandes cantidades Cuando tienes millones 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 Etcétera Puedes representarlo tranquilamente Con el gráfico de barras Barras Muy bien Dice Graficar las ventas De agosto Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre De los tres vendedores De los tres vendedores Correcto Me voy a insertar Me voy a gráficos Me voy a todos los gráficos Acá está mi grafiquito de barras Ahí está barras Me voy a buscar de repente uno Acá está Voy a escoger este Barra tres de agrupada Barra tres de agrupada Me doy un clic en aceptar Muy bien Primero le cambio su título En su título tiene que decir Ventas Totales Ya no le pongo los trabajadores Porque son todos Pues son las ventas totales Ya sabes La manera más práctica Sencilla Sin complicarte la vida Un diseño rápido A ver Que diseño se podría Asemejar a lo que quiero Profe Uno que se muestre La data Esta me gusta Este Me gusta Este Puedo escoger algún Estilito por acá De repente Que me agrade Profe Ahí está Puedo borrarle Estas líneas 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 de cuadrícula Chao No quiero que aparezcan Líneas de cuadrícula La leyenda Si está bien abajo De repente Un poquito de color Por aquí Un poquito de color Por allá Su fondito Se lo puedo cambiar De repente Profe No me gusta ese color Ahí está Puedo darle negrita A las palabras En blanco Puedo darle otro tipo De letra Depende cada uno Lo importante es que sepas Cómo hacerlo Ahí está Bien Correcto Bien Muy bien Bien Simplemente Configuración Es cuestión de explorar En cuestiones de color Y esas cosas Como te digo una vez más No me meto En gustos y colores No hay autores Cada quien lo maneja Su antojo No te voy a pedir Que me hagas una forma En particular No No va conmigo Al color que tú quieras Y esas cositas Ya Tú mismo eres Bien Bien Vamos por el último Para que hagas tu práctica Dice 4 Graficar las ventas De Juan y Ana De tipo línea ¿Cómo es tipo línea? ¿Cómo es tipo línea? Chicos Lo de tipo línea Se utilizan Para representar el tiempo Representar el tiempo ¿Ya? Se utiliza para representar el tiempo Pero tenemos una particularidad Nos están pidiendo Graficar las ventas De Juan y Ana Eso es verdad Eso está correcto Pero Juan y Ana Tienen un detalle Es que mis amigos Juan y Ana No están cerca Están separados Están alejados Este alejamiento Se debe a que Pedro Que es la columna E Está atravesado Entre los dos Entonces ¿Cómo lo debo manejar? ¿Cómo voy a crear Cuadritos? ¿O voy a crear gráficos? Cuando la información No esté cerca Fácil Seleccionas primero La columna meses Más la columna Juan Y con la tecla Control Presionada Con la tecla Control Presionada Vas a ir seleccionando Las columnas Que tú quisieras ¿No? Vuelvo a repetir Seleccionas la columna meses Con la columna Juan Mantienes presionada La tecla Control Y seleccionas La columna Que ahora quieres Representar Entonces mira Esta es una selección Esta es una selección Múltiple Porque estoy Saltándome A una de las columnas Que no quiero representar Ya que me dice Graficar las ventas De Juan y Ana De Juan y Ana Me voy a insertar Me voy a todos los gráficos Todos los gráficos Busco línea Busco el gráfico De línea Y voy a buscar De repente Por acá Un modelito A mi me gusta Mucho este Chicos Me gusta este gráfico Con línea Con marcadores Ya que los marcadores Permiten identificar Cuáles son los puntos De los valores Voy a coger este Línea con marcadores Voy a darle a aceptar Me voy por el título Directo Ventas de Juan y Ana Luego le aplico Un diseño rápido Lo que ya te mostré Hace rato Un diseño rápido Un estilo Si quieres No lo sé Va a depender de ti Ahí está Muy bien Le puedo dar Algunos colores Si quieres Me puedo aplicar Un formato Formato Con un degradado Si quieres Ahí está Más bien Le voy a cambiar Los colores Por acá Un rojo Fuerte A este Le voy a colocar Un Un Verde A mi título Le voy a colocar Otro colorcito De letra Uno de color negro Acá también Lo voy a colocar De color negro Los valores También de color negro Ahí está Si quiero Le pongo Negrita ¿No? Cositas Cositas Que cada uno Puede hacer Chicos De repente Como son líneas Podemos aumentarle Los tamaños ¿No? Tranquilamente Se le puede aumentar Los tamaños Ahí está Ahí está Muy bien Yo creo Que es suficiente Por acá Le doy Un borde Suave Le doy También Un iluminado Y suficiente Suficiente Cada quien Configura A su manera Sus gráficos Lo importante Es hacerlo Como siempre Digo Muy bien ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal con los gráficos? ¿Cómo lo ven? Tranqui Sí Sí profesor Muy bien Correcto Denme un minutito Que les voy a compartir Un archivo En el whatsapp De la práctica Que van a hacer ¿Ya? Que es lo que van a subir Ustedes Al Al A Classroom ¿Qué tal con los gráficos? ¿Qué tal con los gráficos? ¿Qué tal con los gráficos? Muy bien Les he compartido en estos momentos Un archivito chicos Llamado práctica gráficos Ingresen ahí por favor para dar las indicaciones Y dejarte trabajar Entra por favor Quiero ver si ya he creado la tarea Voy a crear, mientras vas descargando En el grupo voy a ir colocando La tarea Tarea gráfico En el grupo voy a ir colocando Muy bien chicos ¿Descargaron? Si profesor Si profesor Muy bien Voy a compartir el archivo Entonces también lo voy a abrir Para indicarte cual es tu práctica del día de hoy Para que lo puedas subir al classroom Y obtener tu nota Muy bien Atentos por favor Yo por acá tengo un cuadrito Con información de diferentes bancos Con sus diferentes montos Desde el año 2004 al 2008 ¿Correcto? En la parte de abajo Nosotros ya tenemos un gráfico Y dice Realizar un gráfico de columnas De todo el cuadro O sea de todo el cuadro Vas a crear un gráfico como este Los colores no me interesan Los colores no me interesan Lo importante es que tú llegues a representar Este gráfico que te piden De todo el cuadro No tiene que ser igualito Puedes aplicarle tus detalles En el segundo nos dicen Realizar un gráfico de barras De todos los bancos En el año 2004 y 2006 De todos los bancos en el año 2004 Y 2006 De todos los bancos en el año 2004 y 2006 Y por último tenemos por acá Realizar un gráfico circular De todos los bancos en el año 2008 Realizar un gráfico circular De todos los bancos en el año 2008 Estos gráficos tienen que estar acá debajo Tú vas a crear tu gráfico así Obviamente que no va a estar parecido Tú le vas a aplicar si deseas configuraciones Pero así tiene que estar Y esta misma imagen O el archivo Lo tienes que subir a tu Classroom Para su posterior revisión ¿Correcto chicos? Esa es la tarea Esa es la práctica para hoy día A realizar Si estás en celular Si estás trabajando Tienes dificultades Etcétera, etcétera Tienes hasta el transcurso de los días Para poder presentarlo Pero lo ideal es Para poder obtener La nota general de 20 Que lo presentes en este transcurso Así que chicos Manos a la obra Mientras voy buscando el registro Para tomar lista ¿Ya? El archivo ya lo tiene Ya lo tienen en el Classroom Y está en el grupo de WhatsApp ¿No fui a hacer una pregunta? Sí, dime, te escucho ¿Tenemos que ser igual Como los cuadros Que ha dejado usted? Parecidos Por eso digo En cuestión de colores Puedes hacerlo con tus colores Con tus detalles Pero la estructura que te piden Como por ejemplo Realizar un gráfico De todo el cuadro Eso sí se tiene que respetar De todo el cuadro Más que todo Lo que te piden Las líneas rojitas Es lo que me interesa Que tenga la estructura Que te piden No es hacer un gráfico Cualquiera Del que yo quiera No De lo que te está pidiendo Ahí las numeraciones Ya profesor Gracias Profesor Y por ello Nos tiene que dar Este El mismo gráfico De lo que usted Ha puesto en el Excel ¿Verdad? Claro Si es columnas Columnas Si es barras Barras Si es pastel Pastel Efectivamente A ver Jean Pierre Dice Profesor Yo no estoy en el grupo ¿Te refieres al grupo de Whatsapp? Ya Si no estás en el grupo de Whatsapp No hay problema Está en el Classroom En el Classroom Está el archivo Y está la práctica La tarea Ahí lo tienes que subir Muy bien Voy a cortar la grabación Para que en la grabación No aparezca la 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 La